Saludos compañeros youtubers, video tutorial acerca de FilmoraPro. Vamos a explorar una de sus funcionalidades que es la de hacer máscara de video. Eso es que teniendo un video, una imagen, tú puedas decidir que solo se vea una parte del video y ocultar otra parte de la imagen de la pantalla. Se va a entender mejor a medida que lo vayamos explicando. Esta funcionalidad es sumamente importante. Voy a importar dos videos hacia el FilmoraPro. Bien, voy a colocar en el fondo este video de la playa, clic y lo arrastro hacia la línea de tiempo. Lo suelto por aquí, lista de video 1. ¿Desea cambiar la configuración? Sí, para que llene toda la pantalla. Y voy a acercarme un poco con el zoom. Bueno, sencillamente esto es un video de la playa, play. Ahí va, un videito de un dron sobre la playa. Y voy a colocar otro video encima, el de esta chica. Voy a recortar un pedacito, clic aquí, punto de inicio, clic acá, punto de cierre. Estoy recortando, ya sabemos hacer esto. Y voy a arrastrarlo hacia una pista que está arriba de esta. Clic y la arrastro y lo coloco por aquí. Lo que está sucediendo es que este video está cubriendo el video que está abajo, que es el de la playa. Teniendo este video seleccionado, tú podrías, por supuesto, venirte aquí al área de controles, transformar, modificar el video y cosas por el estilo. Vamos a reproducirlo, play. Ok, supongo que tú no quisieses que esta parte del video se viera. Bueno, lo tienes seleccionado y te viene hacia el área de máscaras del Filmora Pro. Hay tres, observa lo que dice aquí. Máscara de mano alzada, máscara de rectángulo y máscara de elipse. Este video tiene el de la playa detrás. Observa, teniéndolo seleccionado, no se te olvide nunca de eso y marca horario para verlo. Comencemos con la máscara de rectángulo. Sencillamente haces clic sobre la máscara de rectángulo y luego te viene hacia acá y dibujas. Clic y observa. Tú decides qué parte del video se va a ver. Todo lo demás se pone transparente. Automáticamente ese efecto de máscara queda representado acá. Si reproduces, play, se reproducirían ambos videos. Este efecto de máscara está representado acá por esto. Pero obviamente, siendo esto el profesional de los Filmora, va a suceder que si tú haces clic en la flecha desplegable, podrías hacer una serie de ajustes con respecto a la forma que tiene la máscara. Hacer que se... voy a mover esto un poquito hacia acá. Hacer que se... que está en cero píxeles. Hacer que se expanda o que se recoja fácilmente por acá. Desvanecimiento. Podrías hacer que se desvanezca la entrada o la salida y ajustar la intensidad de ese desvanecimiento. Esos son aquí con controles de forma. Clic. También podrías transformar esa máscara. De hecho, puede hacer que la máscara se mueva a placer. Eso te da unas posibilidades de edición impresionantes. En las que podríamos echarnos tutoriales y tutoriales. Trazo, a ver. Opacidad. Punto de anclaje por si la quieres rotar. Posición, escala. Puede rotar la máscara. ¿Ves? Impresionante, ¿verdad? Y bueno, hay una serie de controles que podríamos explorar en algunos otros momentos. Hay más y más y más. Vamos a eliminar esta máscara. Ah, bueno, también aquí es muy importante. Acá, que está seleccionado. Observa si hago clic aquí. La máscara se invierte. Hago clic acá. Me dan algunos colores para hacerles bordes. Clic otra vez. Montones de posibilidades de edición que tal vez dejaremos para otro tutorial. En este momento solamente estamos presentando la máscara. Voy a eliminarlas haciendo clic derecho aquí y eliminar. Vuelve a la normalidad. Tenemos también una máscara de elipse. Clic y, bueno, dibuja tu elipse. Aquí está. ¿Qué es lo que tú quieres que se vea del video? Una vez más queda representado acá. Puedes invertir. Puedes colocarle un borde. Hay unos controles adicionales. Luego aquí lo veremos. Añadir. Oscurecer. Con esto veremos algunos efectos más adelante. Cruzarse. Tal vez no pase nada ahora, pero ya vas a ver a qué se refiere eso en otros tutoriales. Voy a desplegar los controles aquí y una vez más tenemos controles de forma. Expansión, desvanecimiento, intensidad, redondezo, transformar, trazo, opacidad, punto de entrada, posición, máscara elíptica. Voy a eliminar esta también. Clic derecho y eliminar para volverla a la imagen original. Y aquí viene lo sorprendente. La máscara de manos libres. Esta. Clic y te va a permitir hacer una máscara mano alzada. Tú haces clic y puede desaparecer algún área del video y otra que se vea. Esto con mucho trabajo. Se podrían hacer cosas que se asemeen a efectos profesionales de película. Pero en esta ocasión solamente estamos tratando de dar un ejemplo. ¿Qué quiero? Desaparecer todo el borde de la chica hasta que desaparecer todo lo que está fuera del borde de la chica. Hago clic en el de inicio. Clic. Y ahí lo tenemos. Solo queda la chica como si estuviese la playa detrás. Por supuesto, si yo hago clic en este momento y reproduzco, la chica se va a salir de este contorno y no va a lucir como si estuviese encima de la playa. El caso es que tú estos nodos que creaste podrías hacer que se moviesen aplicándole keyframes. ¿Te acuerdas? Hemos hablado de keyframes en tutoriales pasados. Pero eso también podría ser objeto de un tutorial más profundo. Si puedes desaparecer el fondo de un video, aunque no sea de pantalla verde o pantalla azul, mediante el uso de keyframes. Pero eso te tomaría bastante trabajo. Ya sabes, controles de máscara rectangular, máscara elíptica y de mano alzada en tu Filmora Pro. Vamos a hacer otros videos demostrando algunas cosas que puedes lograr con este recurso. Pero bueno, aquí tienes este introductorio. Otro video tutorial más. Recuerda que puedes acceder al resto haciendo clic en esta miniatura o también visitándonos en loviser.com. Poco a poco iremos haciendo cosas más y más complejas con el Filmora Pro. Pequeña introducción al concepto de máscara. Gracias. Gracias.